¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Ose, siéntese! Se observa la postura del paciente, estática y dinámica. Muy bien, deja los brazos muy relajados. A ver... ¿Te dan saltitos los músculos? ¿Tienes temblores? No, no, no. ¿Se te quedan contraídos los músculos involuntariamente? Observamos al paciente para asegurarnos de ausencia de temblores, tics o fasciculaciones, que son contracciones de fascículos musculares aislados. Vale, entonces, ¿has perdido masa muscular? Que notes que el gemelo tiene menos masa, los brazos, los bíceps o las manos, incluso que hayas perdido la mollita aquí o aquí. Nada, no has notado nada, ¿no? No. Vale. No ha notado nada. Tiene su mollita. Perfecto. Muy bien. Se inspecciona el tamaño y contorno de los músculos, descartando la presencia de atrofias musculares. ¿Te has notado que está rígido las articulaciones o las mueves bien? No, todo perfecto. Los codos bien, las muñecas bien. No hay rigidez ninguna. A ver, la pierna muy blandita. Muy blandita. Vale. No hay rigidez. Los tobillos también, sin rigidez ninguna. Ni espasticidad. Perfecto. Para identificar alteraciones del tono, se ejecutan movimientos pasivos, apreciando el grado de resistencia muscular. En el tono muscular podemos apreciar hipotonía, generalmente por afectación de la segunda motoneurona, o bien hipertonía, que puede ser causada por rigidez extrapiramidal, que es un aumento del tono muscular que no depende de la velocidad de estiramiento ni de la posición de la articulación. Es una rigidez plástica o en tubo de plomo, pues la articulación se comporta como tal. O bien, espasticidad. Por aumento del reflejo tónico de estiramiento o componente tónico del reflejo miotático, la resistencia inicial al movimiento se vence bruscamente. Es el fenómeno de la navaja de muelle. A ver, nos ponemos con las manos al frente, cerramos los ojos, contamos hasta diez. Observamos que no hay caída de uno de los brazos. Vemos que no cae ninguna mano. Estupendo. Ahora nos tumbaremos y haremos lo mismo con las piernas. Entonces cerraremos los ojos, levantamos las piernas, la otra igual, así, un poquito separadas, en ángulo recto, y contaremos otra vez hasta diez. Observamos que las piernas quedan paralelas. Perfecto. Tampoco cae ninguna. Vale. Ahora un poquito más difícil. Aquí vamos aumentando el nivel de dificultad. Ahora nos pondremos boca abajo. ¿Vale? Así. Entonces ahora levantamos las piernas, tranquila, y aguantamos ahí otro poquito. Observamos que no cae ninguna de las piernas. Vale. Tampoco cae ninguna. Perfecto. Pues ahora vamos a ver la fuerza por grupos musculares. ¿Vale? Vamos a empezar por arriba. Vamos a flexionar el cuello, así, la barbilla, al pecho, que yo no la levante. Fuerte, fuerte, fuerte. Vale. Ahora hacia atrás, extendiendo, que yo... Ah, eso es. Ahora nos encogemos de hombro y que yo no los baje. Muy bien. Ahora sí, para ver cómo están los deltoides, fuerte arriba, que yo no los tumbe. Muy bien. Ahora sí, como haciendo bola. ¿Eh? Haciendo mucha fuerza. Mucha fuerza. Vale. Ahora extenderemos los brazos, que yo no los doble. Que yo no los doble. Vale. Mira. Ahora sí, como si aguantaras una pared. Fuerte, que yo no tumbe la muñeca. Vale. Fuerte, que yo no tumbe los deditos. Vale. Ahora, aquí tampoco. Eso es. Ahora cerramos fuerte, como un puño, y que yo no abra la manita. Ahí. Ahora abrimos grande los dedos y que yo no los cierre. Vale. Que yo no los cierre. Vale. A ver, el pequeñín hacia afuera. El pequeñín hacia afuera. Vale. Ahora sí, como si aguantáramos una bandeja con el pulgar mirando al techo. Vale. Vale. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo están los músculos de las piernas. ¿Vale? Entonces, lo primero que haremos será doblar la pierna y llevar la rodilla en esa dirección. ¿Fuerte contra mi mano? Vale. Muy bien. A ver, con la otra. Fuerte. Fuerte. Vale. Muy bien. Ahora, lo que haremos será chafar, que yo no doble la cadera. ¿Vale? Fuerte hacia abajo. Vale. Fuerte hacia abajo. Vale. Muy bien. Doblamos la pierna y llevamos el talón al culete. Fuerte al culete. Vale. Fuerte al culete. Vale. Muy bien. Ahora dejamos la pierna bien tiesa, que yo no la doble por la rodilla. Vale. A ver la otra. Vale. Muy bien. Juntamos las piernas. Vale. Las separamos. Vale. Ahora, los tobillos hacia atrás. Como si fuéramos a andar de talones. Fuerte. Con la otra también. Fuerte, fuerte, fuerte. Ahora pisamos hacia abajo, como si fuéramos a pisar un pedal. Fuerte, fuerte, fuerte. Vale. Muy bien. Ahora, desde los tobillos hacia adentro. Así. Eso es. Desde los tobillos hacia adentro. Siempre fijando la articulación, para que no se mueva la pierna entera. Ahora, hacia afuera. Hacia afuera. Enseñando la planta del pie. Muy bien. Empleamos la gradación de la escala de fuerza muscular del Medical Research Council. Cero corresponde a ninguna contracción. Bueno, ahora vamos a mirar los reflejos, ¿vale? Muy relajadita. Hombros muy relajados. Vale. A veces el reflejo se siente más que se ve, ¿eh? Por eso el poner la mano justo encima del tendón del bíceps. Y notamos que se contrae. Estilo radial. Flojita, flojito. También sale. Y el tristipital. Vamos a ver si así lo podemos hacer. Muy blandito. Vemos que se contrae el músculo. Y ahora el del otro lado. Muy blandito. La mano, el brazo muerto. Vemos que se contrae. Vale. Ahora los rotulianos. Perfectos. Perfectos. Y ahora los Aquilios. Y notamos que pisa un poco cuando golpeamos sobre el tendón de Aquiles. A ver el otro. Vale. El reflejo de Hoffman para ver si hay piramidalismo. Mano flojita. Y sobre el tercer dedo. Vemos que no contrae la mano. Que simplemente se queda flácida. Eso es que es negativo. Es decir, que es normal, no es patológico. Y ahí también. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, repasar los reflejos Aquilios. A veces cuando uno está nervioso en el médico no sale porque está muy tenso. Entonces hay otra forma de sacar ese reflejo. Entonces nos pondremos sentados en la camilla. Así como de rodillas. Vale. Y entonces, mira. Ahora, ¿eh? Haremos fuerte. Así muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Entonces forzamos la flexión del pie. Y así sale un poquito más fácil. Se siente a veces un pequeño movimiento. Entonces a veces se siente más que se ve. ¿Vale? Por eso al coger el pie y notamos una pequeña batida hacia la extensión del pie. Muy bien. Ya estamos. Los reflejos se valoran según la siguiente escala. Cero corresponde a sin respuesta. Uno a un reflejo disminuido. Dos a un reflejo normal. Tres a un reflejo aumentado. Y cuatro a un reflejo hiperactivo. A ver, ahora vamos a mirar los reflejos abdominales, ¿eh? Esto es difícil porque a veces uno está tenso y a veces no salen. Pero vamos a intentarlo. Tú muy relajadita la barriga. Ahora, muy relajadito. Esto molesta un poco, ¿vale? Te arañaré un poquito la planta del pie. Déjalo muy relajado. ¿Vale? Vamos por el lateral hacia el centro. Y vemos que contrae los dedos. Y ahora, flojito, bien flojito. Y también vemos que contrae hacia el centro. ¡Gracias!